Y brindamos un fuerte aplauso Cantando solo a sus ligas sin sentados No orang�anos que sabe si suena de perdonación ничего solo mald change Que la Carlos nos corren Quose saber si suena de perdonación حدuando en contacto Señor quien sabe si suena de perdón Señor quien sabe si suena de perdón el deseo a sus ligas y así como se ve en la ciudad. Ella es Verónica Beatriz Díaz Salinas, viene representando al barrio San Agustín, tiene 15 años y su pasatiempo es leer. Verónica Beatriz Díaz Salinas 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 Ella es Diana Nathalie Cortés Álvarez Viene representando a la comunidad de San Pablo Tecalpa Tiene 17 años y su hobby es Leed y Enpuntar Rebozo Un barbe azul con su rebaño al espontar la mañana Bajando por el sendero de la sierra pradera Vamos a seguir Ella es Selena de la Torre Melo Viene representando al barbe de San Miguel Tiene 17 años y su hobby es Cantar y Bailar Viene representando al barbe de San Miguel Viene representando al barbe de San Miguel Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. Hoy, nuestras participantes mostrarán su amor por el municipio a lucir impresionantes trajes típicos representativos. Un fuerte aplauso para nuestras espectaculares participantes. Gracias. Gracias. La Iglesia. Una vez que está hecha, levanta un globo que representa la Iglesia de la Mattividad y Purificación de María Cárdenas. Un titular arquitectónico que ha sido testigo de nuestra historia. La bruta. Un tributo hacia los mescaleros de la Registry другие. Y con su arduo trabajo, nos entregamos la bebida empleadita. Hoy espero no solamente captar la belleza de México, sino también transmitirles a todos ustedes el orgullo que siento por mi pueblo. Muchas gracias. 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 Gracias.